que pues he venido dando hace unos días específicamente con Guatemala y México porque decía que Dios nos mostraba ese día atrás sacudimiento para estos países a niveles de sismo y terremoto veía como estos países, Guatemala, una parte de Guatemala era sacudido y una parte de México también era sacudido con terremoto bien fuerte y o sea, no puedo callar lo que Dios me revela no iba a hacer este video porque ya han sido unas cuantas veces las que he transmitido y he dado la palabra profética pero fui instado por Dios, hoy estamos atenta, solo falta un día para entrar en el año 2021 y nuevamente pues fui instado por Dios a dar estas profecías